¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Hola Loan, felicitaciones por el disco. ¿Cómo va? Me parece que es una de cal, una de arena. Por un lado se viene el disco y decimos bravo por Loan y por otro lado viene Mavera. Te cae la suegra y desde el living de Susana dice que sos peor que una turbulencia en un avión. ¿Podemos más o menos decir que fue así? Sophie me lo describió y me dice, más o menos significás eso Loan. ¿Lo viste? Lo vi un poquito, sí, pero no, la verdad que no me genera nada. La verdad que yo como siempre sigo haciendo mi vida, tranquilo, estoy con mi novia que siempre me está apoyando en todo. La verdad que estoy muy contento, estoy en una nueva etapa de mi vida que en este 2017 estoy haciendo el lanzamiento de mi disco. Después de todos los problemas que tuve legales con mi nombre, que me estafaron. Acá está toda la gente que quiero, mis abogados, mi jefe de prensa, mi manager, están todos acá. ¿Qué dijo Charlotte cuando escuchó a su madre referirse a tu persona con las palabras que lo hizo? No, no me dijo nada. ¿Me preguntaste vos esta cómo me está dando? No, al contrario, yo a la que me encantaría conocerla, como dije siempre, poder tomar un café con ella, conocerla. No, pero, perdón, pero Charlotte debe sufrirlo, porque de las personas que uno más quiere en la vida son tus padres y te eligió a vos como pareja. O sea, más allá de que vos digas, no, no me importa, no me importa, a ella sí seguramente le debe importar. El auto, el auto. Sí, nada, pero bueno. No, no, vamos, la estaba mirando, viste que está como loco este, mira para un lado, mira para otro lado. Mirá, algo del auto, algo del auto. Sí, permitime decirte algo del auto que llegó al auto, está en cualquiera. ¿Quién tiene que llegar? No, la pregunta es la siguiente, la pregunta que te hace a Denise. A Charlotte le importa, dame bola un poquito, concentrate en esta nota, en este reportaje, dejá de mirar para allá. Vale, no, no, porque es uno respetuoso. No, es que está el auto mal estacionado, viene la grúa. Oye, no pasa nada, escucha. ¿Te imaginas si le lleva a la grúa el auto? ¿Qué auto tenés? No, nos vemos. ¿Qué auto tenés? No importa. ¿Qué auto importado? La pregunta que te haría a Mirta se lo ganó con honra, ¿no? Esa sería la pregunta. Perdón, perdón, le pido mil perdón, pasa que está la grúa, está la grúa y afuera. Juan, ¿qué somos más importantes? Nosotros, que estuvimos todo este verano con vos, o la grúa. Mucho más importante, más importante el auto, la grúa. No, señor. No, pero se acerca la cámara, ¿no? Un poquito de ese auto contribuimos. Acabamos tomaste casi 10 minutos para hermanas, el asistente, todo. ¿Dónde están toda la gente alrededor que cambiaste? ¿Dónde están todos los inusiles que tienen alrededor para que te solucionen el tema del auto? Rafa, se me está enojando, pero perdón, es que me... No, me gusta de allí. Pará, se lo está llevando la grúa de verdad, vamos. Se lo está llevando la grúa, vamos, a hablar con el señor de la grúa. Vamos a salir. Sí, se lo está llevando la grúa. Vamos que te lo sacamos, ¿eh? Pará, a ver, pará. Pará, ¿dónde está? Qué grúa, chicos, está la policía de blowout. Ahí se lo llevó, es un vendeúgo. Ya tiene la multa, ¿eh? Otro que Caruso Lombardi. ¡Oh, la multa! ¿La multa te la encajaron, Luan? ¿Te la encajaron? ¿O qué les haya metido? ¿Cuál es el auto? Ese. El negro. Capaz de la multa, qué suerte. Lo dejó tirado en la calle. El que está ahí, el del medio. Ah, el indultito. Pará, para nos hacer la traducción, porque de acá no entendíamos nada. Vemos unas luces, no sabemos si es multa. No, sin. No, no le puedo... A ver, a ver, a ver. Se le iba a llevar una grúa, pero no se lo llevó. Agarró el amigo el auto y se lo llevó. No se comió la multa, así que podemos seguir con este móvil un poquito caótico. Como siempre, como siempre, yo tengo que estar... Caótico. Bueno, atención, alumno, Luan, escúcheme. Vos me decías, no me importa lo que piense Mariana de mí, pero a Charlotte supongo que sí le importa, porque es su mamá y la quiere. Sí, obvio, pero yo la trato de dejar tranquila a ella y decirle que no pasa nada, que a mí no me molesta y que, bueno, mientras que nosotros dos nos querramos y estemos juntos, la verdad que la palabra de los demás, o sea, tanto de la gente también del medio, de otros, que no me interesa, la verdad yo trato de disfrutar con ella. Me acompaña a todos los shows, estuvimos en Córdoba, el otro día en Tucumán, en Mendoza, en Salta. Pero, Luan, permítime... Cumplemos un año, cumplimos un año, nos vamos ahora a una isla. Ya un año de isla, qué bien. Pero permítime no creerte, tal vez, porque a medida que uno te acompañó durante todo este verano, tuvo la posibilidad de conocer a ese papá del corazón que se hizo cargo de vos y que te ayudó, a esa hermanita que acompaña también. Digo, a toda esa gente que de alguna manera te enseñó lo que tenía que ver con el amor de familia. Entonces, escucharte a vos decir que no te preocupa cuando sos un hombre que, en realidad, lo que más te gusta en el mundo es estar rodeado de tu familia, de ese amor verdadero. No me digas que hay una parte tuya que no te gustaría sentarte con ella y estar todos los tres juntos. Sí, no, obvio, miren, a ver, sí, obvio, también me encantaría juntarme con toda la familia de ella. De hecho, a ver, al yo no tener familia de chiquito y soy muy familiar y como vos decís, que encontré otra familia, que me dio mucho amor y demás, me encantaría poder tener una familia. Bueno, acá está sentado Luan.